¡Adiós! 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 Tu cosa dendería con perdelos Haces que me sienta bien Es tan triste la noche Que tu canción Cada vez que despegó de la pared Pero no es por la piel Se les sienten los ojos y su humildad Dejando cargos y su humildad Menos y despegó de la pared Que recuerdan quién fue El más pobre maestro Adriano Vencido por una mujer La ra 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 La vida se deriva a tus puertas No hay la venta que reba los patos Aunque nunca desea fumar Pero hay ratos con folia, con perdiado Y hay algunos que le han visto bonita La vida se deriva a tus puertas Como otra vez que confrérmelo Haces que me sienta bien Es tan triste de noche Que tu canción salga de boca y a mi piel El micrófono muere la cerveza Y el calor se volvía a cortar Solitarios humores buscando pareja Ahora no se usa Enfanto general, en el calor de la luz Y el calor de la luz Y la luz cuando me detuvo Y la luz cuando me detuvo Y la luz que que cerra Al desescansado, llorando No ha salido bien justo ¡Ahhh! 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 ¡Tú te agradezco perdedores haces que me sienta muy bien! ¡Es tan triste la noche de tu canción! ¡Sábado ¡Ahhh! ¡ tolerar planos ¡Ahhh! ¡Senties ¡Los M tags